O sea que el currículum de ellos era bastante bueno, o sea cuando ellos enviaron el currículum dijeron bueno, ellos son excelentes y dice en el verso 4 las condiciones, las características de estos jóvenes, dice esos muchachos debían de tener, no hubiese tacha alguna, o sea que esos jóvenes eran, nadie podía señalarles, o sea fue parte, o sea una conducta 10, excelente, una carita feliz le ponían ahí en las calificaciones. Luego dice que eran de buen parecer, o sea que eran bien simpáticos, bien, una personalidad agradable, o sea escogieron pues, o sea que yo me imagino que hubo ahí una elección entre varios. Luego dice que ellos además de eso de mis culturas que ellos podían tener porque eran hombres, o sea que ellos eran buenos físicos y todos, dice que además ellos debían de tener, eran no solamente así hermanos de buen cuerpo, de buen parecer, sino que debían de ser enseñados en toda sabiduría, o sea que esos muchachos eran, se habían sacado la banda de excelencia, eran los mejores estudiantes. Dice también que ellos eran sabios y en ciencia. En la época de la que estamos hablando hermanos, ahí en Babilonia era el centro de la cultura. Es como que ahora hermanos, algún muchacho nuestro o alguien lo becan y le dicen, se va a ir para Europa. Entonces ahí en Europa se sabe hermanos que hay el mejor conocimiento, o de repente aparece un joven y le dicen, se va a ir para la universidad de Yale en Estados Unidos, se va a ir para una universidad de renombre. Estos muchachos dicen que eran de buen entendimiento, o sea que era como los muchachos que ahora conocemos esos muchachos que le llaman, que los van formando desde su niñez, como le llaman a esos niños niños talentos, algo así parecido. Entonces dice que ellos eran idóneos para estar en el palacio del rey. O sea que ellos tenían reglas de cortesía, eran bien educados, sabían cómo entrar, cómo saludar a la gente, o sea que eran como gente. No como sucede ahora hermanos, que yo no sé a ustedes les haya pasado que se va en el bus. Una vez una señora le dijo, iba la señora embarazada y le dijo, no hay asientos, le dijo, no hay un caballero, le dijo, que me puede dar un asiento, le dijo un estudiante. Y el muchacho le dijo, lo que pasa es que no hay asientos, le dijo. Y hermanos, hay una mala educación, pero estos muchachos, estos jóvenes eran completamente educados, eran que ellos eran excelentes, no era gente hermanos que les podían reprochar. Y además, en el currículum que ellos estaban cubriendo, dicen que se les enseñasen las letras y la lengua de los calderos. Entonces hermanos, ellos, el currículum de ellos era tan especial, tan importante, y ellos iban a ser, estaban becados, para estar en el palacio del rey, para ser lógicamente ministros y ser hombres ahí en ese lugar. Y bajo ese pensamiento hermanos, bajo ese esquema, quiero compartir esta tarde de que ellos fueron pasados, ellos fueron trasladados a Babilonia, hacia un lugar hermanos, que no era afín con el pueblo de Dios. Todos los que estamos acá hermanos, trabajamos en un lugar que ni por cerca se habla la palabra de Dios. ¿Estamos hermanos? Bueno, yo tengo la ventaja hermanos, fíjense que a mí me pasa lo contrario, yo tengo la ventaja, trabajo que ahí precisamente hasta el nombre del lugar, ¿verdad?, pone ahí evangélico. Pero hay personas hermanos que trabajan en un lugar donde, nada, nada hermanos, y estamos involucrados, inmersos, en ambientes distintos. Y en esta tarde, a la luz hermanos de la palabra, y que vuelvo a repetir, vamos a compartir los elementos de la mesa del Señor. Vamos a hablar sobre el verso 8, y ahí me voy a centrar, ahí va a andar el mensaje, ubicado. Dice que Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos, él pidió, bien, que no se le obligase a contaminarse. Me llama la atención hermanos, este hombre Daniel, que él se propuso, no le dijo el papá cuando salió de Israel, de Jerusalén, mira hijito, portate bien. Si no hermanos, que Daniel fue tan entendido, tan sabio, tan sabio, y él dijo, me propongo en mi corazón, no contaminarse. Entonces hermanos, aquí entran detalles, ayer hablábamos en la reunión con algunos hermanos diáconos y líderes, valores, valores, principios. Este hombre hermanos, era de principios fuertes. Él propuso en su corazón, él. Las reglas, dentro de las reglas que estaban ahí, dadas para el currículum que ellos habían enviado para su beca, no cubría esto hermano, al contrario, que ayer en la beca decía que iban a comer con el rey, pues, la comida de él. Pero Daniel hermanos dice que propuso en su corazón, él. Yo quiero decirles hermanos, que también el Señor a nosotros nos llama, a que propongamos en nuestro corazón, no contaminarnos. ¿Se escucha hermanos? No contaminarnos. Fíjense que, uno va a algún lugar y ve que dice ahí, yo no sé que será la tendencia hermanos. Así, es una cosa sencilla. Uno ve una pared ahí pintada y dice ahí, no tocar, que es lo que hacemos casi por lo general. Vamos a tocar. No pasar por la grama. Pasamos. Y hermanos, este hombre, este joven, que nos da una enseñanza tan especial, me hace hermanos, el llamado, a que también la iglesia ha sido llamada, a salir fuera. De hecho hermanos, la palabra iglesia, el significado original es eclesia. Y la palabra eclesia dice, llamados afuera, llamados aparte. O sea, que la iglesia, hermanos, es llamada a formar parte de una comunidad de gente. Ayer oíamos en la reunión que, repito, teníamos con la pastora y hablábamos de valores. La sinceridad, la honestidad. Y palabras que hoy, hermanos, en día, se han perdido. Ahora, hermanos, uno va a una iglesia y el pastor pregunta, ¿cuántos mentirosos hay en este lugar? Todos levantan la mano. La iglesia no es eso, hermanos. La iglesia es, hermanos, donde el lugar que la gente que llega, antes era mentirosa, pero ahora debe ser un agente decir la verdad. Entonces, dice, hermanos, fíjense que a mí me llama la atención, dice que no se lo impusieron, él, de su corazón. Fue un deseo del corazón de él. Fue un anhelo de su corazón. Fue un deseo de lo más profundo de su ser y dijo, yo no me voy a contaminar. ¿Cuántas fuentes de contaminación tenemos hoy en el mundo, hermanos? Si nos ponemos aquí a enumerar, hermanos, miren, hacemos una vigilia aquí en esta noche solo de fuentes de contaminación. Los muchachos, cuando salen ya del dominio de los padres y van al colegio y de repente los padres nos damos cuenta que esa palabra en casa no se decía, pero de repente ya el niño o la niña ya viene con esa palabra. ¿Cuántas fuentes de contaminación? La televisión, la internet, tantas cosas, hermanos, que nos llegan de contaminación. Yo creo que si Daniel hubiera estado en esta época, que es la época de la tecnología y que bueno, yo creo que Daniel hubiera sido el mismo, hermanos, hubiera dicho, no me contamino. No estoy diciendo, hermanos, que no hagamos uso de los recursos tecnológicos. No, de ninguna manera. Yo soy de la generación, hermanos, que no nací con una computadora. Yo soy de la generación que tuve que aprender por una necesidad. De repente nos dijeron, miren, señores, acá todos lo queremos en Excel. Y yo cuando me dijeron Excel, hermanos, ¿qué es eso? Yo me afligí y dije, bueno. Le dije a mi esposa, por cierto, mira, hijita, yo creo que en ese lugar ya terminé de trabajar. Yo creo que ya mi tiempo ahí ya terminó. Ya nos están obligando a esto y esto y lo otro. Quieren los cuadros de esta manera. No sé nada. Hermanos, estamos viviendo, pero de repente, hermanos, el Señor empezó a poner, no, tenés que aprender, tenés que, no tenés que cerrarte, tenés que abrirte, los cambios se dan, tenés que tener una mente de amplitud, de cambio. Y gracias a Dios, hermanos, yo no puedo, pero algo ahí es, que me equivoco, sí. Alguien me pregunta, ¿y cómo lo hiciste? A saber. Yo me puse a, yo lo haría, a teclear, a dar ahí y a saber. Y alguien, el compañero, me dice, ¿y cómo lo hiciste? Mira, que lo hicimos, lo hicimos. De repente, él también lo mismo. ¿Y cómo lo hiciste, Julio? Mira, a ver, me dice, pero mira, que lo hicimos, ya no salió el cuadro, ya no salió la presentación. Entonces, hermanos, estamos viviendo en una época de cambios, la tecnología es avanzada, y lo mismo sucedió, hermanos, con esta gente. Estaban en la mejor de las ciudades en esa época, la cumbre del conocimiento. Pero ellos hicieron algo muy especial, propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Estamos acá? Bien. Entonces, dice que ellos, hermanos, tuvieron principios bien establecidos, valores bien cimentados. Había en ellos deseo de lo más profundo de su ser, había un temor a Dios, había una reverencia a Dios. Hoy usted se mete a una página cristiana en internet, así cristiana, y a la par de la página cristiana, los hermanos ponen, nosotros no nos hacemos responsables de lo que los anunciantes alrededor de la página donde ellos están comprando ese derecho, nosotros no somos responsables. Y ponen ahí, hermanos, pero palabras bien obscenas, bien a propósito, como que no hay respeto para la palabra de Dios, incluso hasta los padres los ponen, pero de lo peor. Pero estos jóvenes, hermanos, tenían temor, tenían reverencia al Señor, respeto, y había algo en ellos que se llama dominio propio. O sea, hermanos, a veces nosotros queremos mandar a otras personas, pero nosotros no podemos, hermanos, hacer. Entonces, este hombre propuso no contaminarse. ¿Cuántos queremos ser seguidores de la nieve? Yo creo, yo sé que esta palabra es un poco inadecuada, obsoleta, que bueno, gloria a Dios, eso me agrada. Anticuada, ya los tiempos han cambiado, hoy la iglesia debe ser de otra manera, lo siento, hermanos, pero la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos kilos. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasaron. Podrán decir, este mensaje es ridículo, ya no bajo en la época, es anticuado, es para viejitos. Pues quiero decirles, jóvenes que están acá y adultos que estamos acá, si oímos la palabra, nos irá bien en la vida. Pero si no somos obedientes a la palabra, los tiempos dirán y nos irá mal en la vida. Así es que, mire, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que en esta tarde, hermanos, el mensaje es bien corto y sencillo, no nos contamina. Hoy, de repente, hermanos, hay tantas cosas que nos podemos contaminar. Miren, los ojos, hermanos, los oídos, la boca, hermanos, y tantas cosas que nos podemos contaminar. José, allá en el Antiguo Testamento, hermanos, no se contaminó con la mujer de Parabón. Y fíjense que José, hermanos, de otro joven, no era cualquiera José, me imagino que en aquella época, pero no te paso, pues. Yo creo que para que la mujer de Parabón se hubiera fijado en él, no era si iba a fijar en un cualquiera. José era llamativo, pero dice la palabra, hermanos, que José no se contaminó con la mujer de Parabón. Así que, hermanos, en esta tarde, el llamado del Señor es antes de participar en los elementos del Señor. a veces hacemos juego la mesa del Señor, hermanos, y decimos, bueno, es pan con gaseosa, ahí vi que la hermana iba a comprar, pero, hermanos, perdemos el sentido grande, lo glorioso que es el compartir, hermanos, la mesa. Y si venimos contaminados, hermanos, este es un tiempo para que desde el que predica que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, quiero descontaminarlo. Así es que, mi hermano José no se contaminó con la mujer de Parabón. Luchó la mujer de Parabón. Bueno, si le quitó hasta la ropa, le hació la ropa y prácticamente, hermanos, hay predicadores actuales que dicen que José, hermanos, como que no era tan hombre y se burla y yo lo he oído con mi esposa una vez oímos de predicadores actuales, predicadores de los nuevos, no estoy en contra de ellos, pero, hermanos, dicen, José quizás tenía unas tendencias y le hacen un análisis de la personalidad de José. No, José era un hombre, hermano. Así como fue el Señor Jesucristo, dice que el Señor Jesucristo fue tentado ¿en qué? En todo, pero ¿qué? Pero sin pecado. Si ha escrito esa obra, hermanos, sucia el código de la Vinci, en lo que se trata ahí, hermanos, de desfigurar precisamente la personalidad de Jesús. Se trata de vincularlo con la Magdalena. Se trata de vincularlo con Juan, el apóstol, que se le recuesta aquí al pecho y se dice de ellos suciedades, hermanos. Pero esa es una mentira del diablo. Hace poco con mi esposa estábamos viendo un video pero tremendo, hermanos. Y ahí no se queda ningún siervo de Dios, pero hermanos, que sea un siervo de Dios, ahí todos son, si hubieran pasado por acá con un video y me ven predicando me hubieran sacado hermanos todos los defectos que yo tengo. Pero yo quiero decirles en esta tarde hermanos que el Señor Jesucristo Él no se contaminó y la iglesia hermanos es llamada a no contaminar. difícil claro que lo es pero no imposible porque dice el Señor sed imitadores que seamos imitadores de Él. También hermanos en el libro de Levítico y ese sí lo vamos a buscar Levítico 19 el libro de Levítico capítulo 19 en el Antiguo Testamento hay un llamado de parte de Jehová sí versículo 1 y 2 Levítico 19 versículo 1 y 2 ¿podrá decirme alguien hermano usted quiere meter a la iglesia un legalismo? no quiero que veamos lo que la palabra nos enseña quiere imponer reglas no quiero ver lo que el Señor me dice a mí primeramente y luego a ustedes dice habló lo tenemos Levítico 19 habló Jehová a Moisés seréis porque santo soy yo Jehová nuestro Dios mire hermano el Señor nos ha llamado a una vida distinta a una vida diferente es cierto nos relacionamos con el mundo a veces decimos esperen tantito lo voy a ganar para Cristo pero el perdón el profeta Jeremías dice que tú ganas a ellos pero no que ellos te ganen a ti ese es el llamado hermanos del Señor en esta tarde con todo respeto amor pero el Señor nos llama a no contaminar que hacen cuando una persona se contamina y va a un hospital le ponen por ejemplo un alcohólico cuando lo llevan y está todo intoxicado le empiezan a poner vitaminas sueritos y todo eso con tal de desintoxicar la iglesia es para eso hermanos la palabra de Dios es para desintoxicarnos del mundo que mire como dijo la pastora solo dos horas vamos a estar y yo creo que hoy va a ser menos solo dos horas vamos a estar y este es el momento hermanos que debemos que aprovechar porque las 22 horas de más que Dios nos bendiga en el camino hermanos y que Dios nos ayude y esto hermanos el Señor quiere que nosotros seamos templos porque nosotros somos templo del Dios viviente ustedes templo del Dios viviente usted lo sabía somos templo aquí aquí reside hermanos el Espíritu de Dios en usted en su persona dice el apóstol Pablo en 2 Corintios nos vamos a ir a eso ya vamos acercándonos ahí a Pablo hablando a los Corintios 2 Corintios capítulo 6 si 2 Corintios capítulo 6 habla del Señor habla fuerte hermanos y eso a veces hermanos cuando tenemos una buena infección nos dan un tratamiento bien fuerte yo tuve un tratamiento hermanos para una bacteria que eran 3 antibióticos fuertes y lo tremendo que era en los primeros 3 en ayunas solía sentía hermanos como que me iba me iba de bruces me mataba pero a veces también en nuestras vidas hermanos necesitamos que venga la palabra